La gestión pública, que hoy, de alguna forma, se viste de largo con la presentación de lo que llamamos este portal de transparencia, pero que en realidad es un portal de ciudadanía, un portal abierto a la gente, un portal abierto a todos los ciudadanos para que puedan conocer con profundidad cómo se hacen las cosas y qué decisiones se toman aquí en la sede del Gobierno provincial. Porque quizá algunas veces se ha podido confundir la transparencia con la información, y no es lo mismo. No es lo mismo hablar de facilitar información que generar una administración transparente. Lo que buscamos es un instrumento, y la transparencia lo permite, que nos ayude a mejorar la gestión, que nos permita rendir cuentas ante la sociedad, porque si de información se trataba, ya la propia web de la Diputación tiene una cantidad importante de información. El buscador y los tres elementos constitutivos del Gobierno abierto, si entramos, por ejemplo, en transparencia, por ejemplo, la agenda de actividades oficiales, cargar la relación de vehículos oficiales, en definitiva, es el que se previsualizan en un visor, para que el ciudadano pueda descargarlo, en cualquiera de los formatos disponibles, en un documento libre, ya, bueno, tenéis multitud de indicadores, vamos, por ejemplo, a los contratos públicos, la relación de contratos de inicio del portal de Open Data, el correo de datos, y dado la naturaleza de la Diputación, existe una acción ciudadana, la cumbre de alcaldes, tenéis la regulación del ROF, y las diferentes convocaciones, en transparencia, abajo del todo, tenemos la solicitud de acceso a la información.